BONUS TRACK En el BONUS TRACK tenemos un juego que Cal ha tomado de su manual de despedidas de soltero Y que consiste en que tiene que enfocar el lapicero en las botellas Como pueden ver ahí Tienen que meter el lapicero en la botella como ustedes saben Tienen que enfocar la colita Estamos enfocando los traseros Así que muestren ahí las nachas Muevan las narizas Tienen que meter el lapicero en las botellas como pueden ver Así que el primero que la mete es Cal Y aprovecho para decir bien estas piernas Listo chicos, a mi cuenta Tres A ver, vamos a ver ya Uno Se acabó Ni siquiera veo el lapicero Ni siquiera veo el lapicero Fue el día Fue el día No, pero me trató, me trató No, no, no Tengo un límite Tiene un límite Una vez más Una vez más Pero mi sábado también la hizo Sí Ni cuenta Es más fácil de lo que había pensado Pero tiene que moverse de espacios Así Ah, así es el suelo Y ya botar abajo y ya le meten Coder Salud, Andrea Andrea, mi sábado Salud Una vez Tres Dos Uno Oh Me voy a caer Si me llevas a vestir No veo la botella Claro, yo tampoco ¿Cómo te explico? ¿Qué es la idea? No Coño ¿Bien? ¡Bien! 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 ¡Bien utilizadas! Quisiera ser lapicero Pero es fin Bueno, eso ha sido todo En nuestro bonus track ¿Todo conforme, Calvani? ¿Todo conforme? ¿Todo conforme? ¿Mi sábado ha superado el reto? No me sabe la pinta Ahorita yo te las he sacado Bueno Bueno, eso ha sido todo por hoy Se me cuidan todos ¡Chao! ¡Chao!